Bienvenidos comunidad de 5W2Fitness, vengo a presentarles el workout de lunes. Tenemos un arm wrap de 12 minutos que consta de 3 deadlifts, 275 libras varones rx, 205 damas rx, 6 strict handstand push ups y 9 wall balls, 20 libras los varones, 14 libras las damas. El estímulo de este workout, vamos a trabajar mucho volumen en los deadlifts y un high skill como es el handstand push up en un periodo de tiempo relativamente mediano o corto. En el escalamiento tenemos que tener una barra que nos rete a hacer esas 3 repeticiones pero a la vez nosotros estemos seguros de que las vamos a poder hacer sin fallar y por otra parte no nos tomemos mucho tiempo en ir a tomar esa barra. Luego las handstand push ups las podemos escalar ya sea reduciendo el rango de movimiento con un up mat o algún objeto o cambiarlas por strict handstand push ups o en dado caso que no las tengamos podemos realizar push ups con deficit o keeping push ups para de alguna manera pues lograr este mismo estímulo. En los small balls tal vez podemos bajar el peso de nuestra med ball pero lo que si aplica para todos los estímulos es que tratemos de mantener este mismo número de repeticiones para mantenernos dentro del tiempo que busca el estímulo de este workout. Como estrategia les recomiendo que esos deadlifts salgan en un solo set y tratemos de no tomarnos mucho tiempo en ir a recoger esa barra. Los handstand push ups es un movimiento que conforme vayamos avanzando va a volverse más complicado irlo realizando. Por lo tanto partamos desde el inicio para tener bastante control en ese movimiento y no mantenernos muy entretenidos en esa parte. Los ball balls podríamos tal vez ir ciclando de alguna manera que nos permita no llegar tan fatigados a esa barra y poderla agarrar con poco tiempo de descanso. Aflojemos esos hombros que van a sentirse muy estimulados. Como reto, lo reto es que pues no nos tomemos un tiempo mayor entre 7 a 10 segundos a tomar esa barra en el deadlift para mantener una intensidad alta. Espero que se lo disfruten y nos seguimos viendo.